Y en los próximos minutos no nos volvemos de nuestro municipio de Los Realejos, porque sin duda las horas van pasando y ya llegamos a un horario de las 6 de la tarde donde vamos a tener un gran acontecimiento en Los Realejos. Hoy sin duda va a ser uno de esos actos centrales, aunque habrán otros momentos en los próximos días y en las próximas fechas para desarrollar lo que tienen programado desde el propio centro del Agustín Espinosa, el CEIP Agustín Espinosa que cumple 50 años. Nada menos y nada más que es toda una vida que ha sido santo y seña también de los centros que hemos tenido en nuestro municipio para muchas de esas generaciones que hoy incluso nos pueden estar hasta escuchando estos momentos el programa de Radio Realejos. Y queremos saludar y felicitar de antemano pues a el centro y por supuesto hoy le damos la bienvenida a su directora, se llama Regina Hernández García y me imagino que estará pues como todo porque es un día muy especial el que se va a vivir desde las 6 de la tarde. Además van a estar allí autoridades y muchísima gente y sobre todo gente que pasó por allí y que seguro no se habrán visto hace muchísimos años. Otros a lo mejor pues sí se conocerán y se verán a lo mejor más a menudo, pero va a ser un día importante. Regina, bienvenida señora directora y me imagino que estará con los nervios como siempre, ¿no? Cuando algo nos pasa a nosotros, que tenemos que salir ahí. Los nervios, las emociones, a flor de piel. Claro, cuando tenemos que salir ahí y en ese momento especial, pues claro que uno se emociona. Y la verdad que a mí me ha pasado lo mismo, a Regina también y a muchas personas. Pero hoy es un gran día, hoy es un día para sonreír, para vernos y por lo menos contar que estamos aquí y esas vivencias de cuando éramos más pequeños. 50 años de vida, de andadura, ¿no? Madre mía, que no es fácil decirlo. Son 50 años, 10 generaciones, 5 generaciones de realejeros y no realejeros, ¿eh? Porque este colegio albergó gente de hasta de San Juan de la Rambla, La Huancha, bueno, de Ico del Alto, de un montón de sitios. De La Cruzanta, La Montañeta. Así que tenemos mucha gente que reunir. Marcó una etapa importante. El centro se mantuvo cuando hace 50 años hacía detrás. El mismo que hoy conocemos, hombre, ya está un poquito más cambiado, ¿no? Porque se ha ampliado en las últimas fechas. Pero sí es verdad que queríamos conocer un poquito ese dato. Porque claro, hay mucha gente que a lo mejor nos puede estar escuchando desde otros lugares. Y así le damos una pequeña pincelada y ahora empezaremos a desgranar todo lo que viene a partir de las 6. Sí, sí. Bueno, según las actas, porque ya nos referimos a actas municipales, que no se dieron desde prensa del ayuntamiento, ¿no? Desde el 71 ya se puso en marcha lo que es la petición de la construcción del edificio, ¿no? Se cedieron los terrenos al Ministerio de Educación y después fue ya cuando, en el 72-73, cuando se comenzaron las obras. Entre los alcaldes, bueno, justamente fue don Ebelio que desgraciadamente falleció justamente este año. Don Ebelio Jiménez Frejel, que fue el promotor desde el comienzo de esa construcción. Siempre queda en el recuerdo, sí. Siempre quedará en el recuerdo porque fue una persona como que fue de las que impulsó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, eso es. Sí, fue el impulsor. Entonces, ya poco a poco después ya hubo un cambio, un cambio en la presidencia, que fue al pidio, ¿no? Pero ya desde el 73 ya terminó la obra y ya se fundó el primer claustro con el director Jerónimo Andrés, que casualmente me dio clase a mí en el instituto y me lo encontré en una charla de Basilio Labrador en el Toscalonguera, lo veo y nos hablamos y estoy de directora, pero vamos, pero si yo soy el primer director de... Madre mía, ya la adrenalina me subió, porque es que yo estaba tan emocionada desde el año pasado que me nombraron directora. Yo por primera vez con ese nerviosismo, esa responsabilidad, pero la ilusión de que tenía que empezar a trabajar por el acto, que tan merecido por nuestro centro, y encontrarme al primer director, bueno, 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 ya para mí eso fue una pasada, ¿no? Encontrármelo justamente casualmente a él. Claro, y es que uno, las vueltas de la vida, ¿no? Nunca sabe, ¿no? Y una gran satisfacción y además ahora una responsabilidad también, porque claro, la vida tal como la tenemos en la actualidad, pues tenemos que estar en muchos momentos y tener a lo mejor otros conceptos que a lo mejor antes no se daban, ¿no? Y ahora tenemos que vivir el presente y claro, impone un poquito, pero me imagino que orgullosa, con mucha responsabilidad, por supuesto, pero con satisfacción de ser la directora actual, ¿no? Y además en los 50 años, o sea, pasarás a la historia, ¿eh, Regina? Ay, no me... Pues no, me preocupa el que pasen a la historia, bueno, todos los que han pasado por ahí, ¿no? Cada uno tiene su historia y yo, bueno, humildemente me siento satisfecha y orgullosa, pero en mi vida, en mi vida. Claro. Pues mira, en ese momento que tú te encontrabas con el primer director, pues me imagino que luego empezaron a aparecer muchos más nombres que te vienen a la mente y dices tú, pues mira, Fulanito, Menganito, como solemos decir por aquí por Canarias, ¿no? Pues no pueden faltar en ese día tan importante. Y muchos alumnos que cursaron ahí y al final pues son padres, madres de familia, gente ya mayores, ¿no? Pero que para ellos, me imagino que esa invitación que les habrá llegado y que hoy se van a encontrar esta tarde, pues va a ser un momento mágico, ¿eh? Un momento emotivo, ¿eh? Fantástico. Para mí, como la definición del acto, que ya yo me estaba planteando cómo definirlo, ¿no? Y yo digo que es como básicamente una fiesta de feliz cumpleaños del encuentro entre el pasado, el pasado reciente, el presente, porque van a estar de todas las promociones, tanto del profesorado como de padres, como de alumnos, y conmemorar todo lo que ha transcurrido, ¿no? Porque se van a encontrar generaciones desde el principio. Cómo era el colegio antes, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho lo hemos escuchado en entrevistas que ha hecho la radio escolar a exalumnos, a profesores, y ha sido muy emocionante, la verdad. Claro. Y además esas fotografías, muchas de esas fotografías en blanco y negro, ¿eh? Tienen su valor todavía, ¿eh? Eso es. Sí, sí, sí. Las primeras, de hecho las primeras que me mandó a prensa, que es de la construcción, justamente, todas son en blanco y negro, lógicamente. Claro. Y ahora tú que echas la vista, echas la vista hacia detrás, y cuántas personas, cómo empezó todo, incluso pues cómo se iba vestido a la gente, ¿no? Porque claro, todos son generaciones. Unos vestirán de una manera, hoy se viste de otra, y todo eso se fijará uno y empezará a recordarlo. Y claro, desgraciadamente también, y nos acordamos, hay gente que ya no está entre nosotros, pero quedará siempre en el recuerdo y en la memoria, y algunas de esas imágenes se podrán ver. Claro. Claro, porque de hecho, bueno, hace poco falleció una de las que fue nombrada para el primer claustro, que era Doña Conchita, que muchos alumnos me la han nombrado. Y nada, da pena, ¿no? Y claro, había un montón de gente que yo no conocía. Me nombraban gente. No, no te acuerdas. No, yo no me puedo acordar. Yo me siento como Agustín Espinosa. Agustín Espinosa nació en el puerto, pero al final se sentía re aligero. Yo estudié en otro colegio, pero ya me siento de corazón de este colegio, porque ya llevo 20 años. Claro. Batallando en este. Toda una vida, ¿eh? Aprendiendo, sobre todo. Toda una vida, ¿eh? Aprendiendo. Sí, 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 20 años. Y una cosa, Regina, desde esta misma tarde van a estar las autoridades, va a estar mucha gente. Cuéntanos un poco, porque hoy solamente podrán asistir aquellos exalumnos, pero los alumnos actuales tendrán su día, que ahora nos hablarán de las actividades que hay más adelante, ¿no? Pero va a ser un día y un reencuentro para aquellos que en su día pasaron por ahí, ¿no? Eso es. Porque, claro, lógicamente no podemos albergar a tanta gente. Lo queremos hacer en el colegio y ya me gustaría a mí, pero que es demasiadas promociones y demasiada gente para reunirlos a todos en un mismo día. Entonces, esta tarde será, por excelencia, acto de los exalumnos. Exalumnos, profesorados, que ha estado, hombre, lógicamente, por el trabajo que se ha realizado, estará el claustro presente también. Y el personal no docente que también trabaja en la actualidad. Pero ya para el alumnado actual ya tenemos otro acto que se aproxima. Ya estamos trabajando en ello. ¿La próxima semana? Sí, eso es. La próxima semana, el jueves 11. ¿Y en qué consiste? En una carrera solidaria, me refiero. En una carrera solidaria, ¿no? Carrera solidaria. ¿Y cómo va a ser? A beneficio de Afanes, Asociación Afanes. Afanes Canarias, que estuvo con nosotros también en la sintonía del programa. ¿Y cómo va a ser? Cuéntanos un poquito, como directora del Centro Agustín Espinosa, un poco para aquellos que puedan estar en la sintonía del programa, por si quieren también estar por allí, que sepan cómo va a ser. Y el alumnado está con su carnet solidario desde antes de Semana Santa recaudando dinero. Ya nos íbamos a poner como reto conseguir como mínimo por alumno 10 euros. Hombre, el reto, ojalá lo consigamos. Pero, bueno, yo sé que hay familias también que están en apuros, que a lo mejor les parece un compromiso estar viviendo. Pero, bueno, es por una buena causa. Con lo cual, y para mí doble causa, porque para mí sería un orgullo conseguir ese reto, ¿no? A parte de beneficiar a la causa por la que están trabajando a FANE. Sí, que es una gran causa. Familias, ahora mismo, trabajando por personas con discapacidad en toda Canaria. Y que la sede la tenemos aquí, en el municipio de Los Realejos. Y que es una idea fantástica. Son los primeros pasos que está dando esta propia asociación. Y nunca sabemos. Y hoy a lo mejor estamos bien y mañana lo sabemos. Y yo creo que es una lucha que están haciendo estas familias y que necesitan bien el respaldo, como otros colectivos que hay ahora mismo, por no nombrar a nadie más. Hay muchísimos y que todos necesitan un pequeño respaldo, ¿no? Y ahí está el centro, como siempre, en los grandes acontecimientos y más solidarios como este, ¿no? Por eso la carrera, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Es la décima, décimo cuarta carrera. Décimo cuarta, correcto. Y a qué hora empieza todo, ¿dónde va a ser? Cuéntanos lo que tú puedas aportar a la audiencia para el día jueves 11. Jueves 11. Desde las 10 comenzará el alumnado a ir hacia el Poli de San Agustín. Que ya llevamos muchos años celebrándolo allí. Y ahí ya correrán los más grandes por las siete fuentes y terminarán en el Poli. Y ya los más pequeños harán la carrera dentro del Poli. Decir también que participa con nosotros desde hace muchos años también. Y de lo cual nos sentimos honrados que es el ser Ines Fuentes de la Vera. Y de verdad que estamos encantados de recibirlos otra vez y compartir con ellos este acto tan importante para nosotros. Y nada, van a correr con nosotros. Unas con cíclicas de ruedas, otras con ayudas. Pero bien, nosotros nos sentimos solidarios y yo creo que recibimos una lección de vida fantástica. Que ellos puedan compartir con nosotros. Y por supuesto que aquellos que quieran estar por los alrededores, pues esto es vía libre, ¿no? Y donde la organización diga a las familias, pónganse por aquí para que no puedan entorpecer, hablando de alguna manera así pronto y mal, el desarrollo del acto, pues la gente se ubicará en el sitio que ustedes crean más conveniente y que podrán seguir esta carrera solidaria, ¿no? Sí, sí. Todos los años las familias tienen su ubicación dentro del poli y así participan y disfrutan del acto también. Y los que quieran también participar corriendo, también nos lo pueden decir. Vale. Bueno, pues ahí queda también el llamamiento y a través de las ondas de la radio con la directora Regina Hernández. Y los actuales alumnos, me imagino, yo no sé cuántos, por qué número estarán más o menos de alumnos a la actualidad ahora mismo, pero hay varios cursos, ¿no? Que ahora nos lo dirán un poco, pero todos ellos tendrán su día también importante para que sean partícipes de estos 50 aniversarios, ¿no? Bueno, ya decir que ya para la carrera solidaria hay algo, no puedo desvelarlo mucho, no puedo, es imposible. Bueno, las sorpresas son sorpresas, pero va a haber sorpresas, ¿no? Las sorpresas desaparecerían. Así que desvelar las sorpresas no puedo. Claro, pero algo hay. Pero sí que lo vamos a pasar bien. Vamos, aparte de correr, vamos a otras cositas. Bueno, pues ahí queda el dato también. Sí. A lo largo de la semana que viene, aparte de seguir con las entrevistas a exalumnos, profesorados, padres, vamos a tener actos que se han organizado por ciclos, ¿no? Un ciclo va a investigar sobre el himno, el himno del centro, cuyo autor es Juan Antonio Plasencia. Conocido. Miembros también de la filarmónica de los Realejos. Sí, señor, una persona muy conocida y muy querida, muy querida también, ¿eh? Sí, y espero que pueda estar esta tarde en el acto. Que, por cierto, bueno, voy a desvelar ese secretito también, pues ya que, bueno, uno solo. Para el acto de esta tarde, actuar a la filarmónica. Bueno, pues ahí queda el dato. Tenemos el honor, nos la ha conseguido. Un lujo, ¿eh? Un lujo. Sí, sí, es un lujo. Muchos exalumnos, bueno, muchos alumnos también están en la filarmónica. Entonces, para nosotros es un lazo estrecho que tenemos, mantenemos con la filarmónica. Claro, porque ahí te das cuenta lo que estudiaron ahí, que ahora tienen diversas carreras, ¿no? Profesiones y demás. Pero nunca se olvidan y muchos también tienen a sus hijos ahí otra vez. O sea, es decir que todo es una cadena y ha sido modelo, un centro. Y, claro, cuando a ti te han tratado bien y tú has aprendido todo lo que eres hoy en día, pues tú quieres que tus generaciones, tus propios hijos, pues sigan perteneciendo también al centro que un día te llevan tus propios padres, ¿no? O sea, que qué mejor, ¿no? Colofón, ¿no? Por lo menos para estos 50 años, que aquellos que estén ahora mismo también en la banda, pues puedan disfrutarlo, ¿no? Bueno, de hecho el director, el director de la banda es exalino. Sí, 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 sí. Y Adán. La verdad que son momentos mágicos que se están viviendo, ¿no? Por este cumpleaños, ¿no? Por lo tanto, no sé si hay algo más que quisiera decir. Yo sé que hay muchas sorpresas y las sorpresas son sorpresas y no hay que desvelar, pero sí se podría a lo mejor alguna cosita que a lo mejor no hemos analizado, o que no hemos tocado y ya para ir concluyendo este hilo directo que yo le agradezco a Regina Hernández que se haya puesto a disposición también de esta casa de Radio Ralejos para estar con nosotros en el programa y contarnos esta efeméride, ¿no? Y además disfrutando de esos 20 años como docente, ¿no? Y en este último añito como directora, como cabeza visible, ¿no? Uf, contentísima que me haya tocado el acto. De verdad. Soy una afortunada. Mira, entonces solamente decir varios agradecimientos porque yo no me puedo cortar la entrevista sin agradecer. Mira, agradecer al Ayuntamiento de los Ralejos, mira, el apoyo tan grande que hemos tenido para el acto, porque en muchos aspectos gracias a ellos va a ser posible. El mural que nos concedieron, mural precioso, que refleja mucho de los lemas, los valores de nuestro colegio, ¿no? A los miembros de la comisión que ha organizado el acto también, que forman parte de las exdirectoras, incluso algunas jubiladas, madres y algún alumno, exalumno. A Jerónimo David Álvarez, cronista, que nos hizo dos textos preciosos resumiendo actos de… investigando sobre actos del colegio y actos del ayuntamiento. A la Lertulia de los Lunes, con el que ha dado un abilio que nos tiene un texto sobre biografía de Agustín Espinosa. Al claustro actual que está trabajando, vamos, impresionante. De verdad que me siento orgullosísima del claustro nuestro, de la comunidad educativa completamente. A los padres, por la aportación de las frases para que se haga el poema que va a ser emblema de todo el 50 aniversario, ¿no? Que representa el colegio para ellos, ¿no? Y para sus hijos. Pues, ¿qué más? A los que han participado en entrevistas. A Jesús Agomar, que acudió al centro a aportar nuestras experiencias. Jesús Farray. Y seguro que me he olvidado de alguno más. Y bueno, gracias a todos ellos. Seguramente alguien se queda, y como decimos aquí por Canarias, que me perdonen, ¿eh? Que seguramente que cuando termine la entrevista me vienen a la mente otros nombres. Pero por lo menos a todos y a todas, ¿no? En general, que se hayan sentido, pues, vinculados, ¿no? Al centro, Agustín Espinosa, aquí en el municipio de Los Realescos. Me imagino, pues, Regina, que pues agradecido, ¿no? Por su aportación, ¿no? Gracias a ustedes por poder dar voz a este acto tan importante para nosotros. Pues, nada. Ya estaremos pendientes en otro próximo espacio. Incluso aquí en la radio, pues, con presencia de más invitados. Y, por supuesto, con la propia directora, Regina Hernández. Que tendremos por aquí una charla, una tertulia, con muchas voces. Y ahí, pues, quizás repasaremos, a lo mejor, algunos aspectos de estos 50 años, ¿no? El ayer y el presente, ¿no? Que siempre es bonito recordar. Y en un municipio como este, que de ahí han salido muchísimas personas. Esos valores, ¿no? Que hoy se hablan, ¿no? Y que estuvieron ahí en una época complicada, difícil, pero salieron, ¿no? Y hoy, pues, han tomado el testigo otros, como en el caso de Regina, al frente de la dirección del centro. Y que esto dure mucho y que nos volvamos a encontrar por aquí en las ondas mágicas de la radio, con más actividades, con más años, ¿no? Por supuesto, cuenta con nosotros. Haremos el programa, por supuesto. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por compartir este ratito y por transmitirle a los realejeros y no realejeros que puedan estar hoy en el programa o a través del canal de YouTube, que siempre va a quedar por ahí, porque esto se repite muchas veces en la programación. Y puedan ustedes disfrutar. Repito, hoy, desde las seis de la tarde, pues, se pone en marcha ese acto institucional, ese acto importante. Luego hay otros más, como recalcaba la directora, el próximo jueves, día 11, desde primeras horas de la mañana, con esa carrera solidaria, en beneficio también de afanes canarias, familias con discapacidad. Y tantas y tantas otras cosas que tienen programados y de sorpresa que no se pueden decir. Regina Hernández, un millón de gracias, mucha suerte y a por otros 50 años más y que lo podamos ver, ¿eh? Por supuesto. Pues nada, muchas gracias. Un saludo muy cordial y saludos desde el primero al último a todos los que forman parte de esta gran familia actual del Agustín Espinosa, que se han desvivido en estas últimas fechas para estos actos que vamos a poder disfrutar ya desde estas primeras horas de la tarde. Un abrazo, Regina. ¡Hasta la próxima!